hola qué tal bienvenidos una vez más a este subestream pero creo que está un poquito más la cámara déjenme tratar de ponerla mejor ahí está estamos ahí ya más centrados cómo están cómo están disculpen que los ve hasta el cielo pero pues es que la cámara está un poco ahí arriba porque la tenía aquí al lado pues estaba haciendo ahí unos unos vídeos ya saben para el canal de youtube síganme aquí están las redes sociales pueden entrar y ver todas mis redes sociales incluso gracias a maximiliano que me dijo oye está tu teléfono en tu página y yo a caray como y si es que tenía activado el botón de whatsapp se me había olvidado que tenía mi botón de whatsapp y con razón ya me habían llegado uno que otro mensajito ahí de pidiéndome ayuda con soporte y eso ya estoy muy amable pues sí los respondí y les ayude no sabía pero gracias a maximiliano no decimo meridio capitán de las fuerzas bueno maximiliano tú ya sabes cuál es tu tu ese y te voy a hacer ya sabes aquí tu comando para que cada vez santiago guión bajo de td salude no welcome to my channel bienvenido santiago bienvenido estamos aquí haciendo un este vamos a hacer un unboxing justo llegas justamente cuando acabo de empezar la grabación estaba mandando los saludos a las personas que se han unido recientemente al canal en estos días pero obvio no podemos olvidar a santiago a santiago que es uno de los primeros primeros la santiago saluda santiago kira hola santiago te quiero mucho gracias por suscribirte al canal te quiero te quiero jajaja a ver a ver a ver a ver a la panza gracias a tu suscripción santiago kira puede comer jajaja jajaja ay si yoku yoku a ver que andabas comiendo allá en la calle verdad es que andaba ya comiendo kira unas cositas por allá por la calle yo creo ay si ahora si a ver a ver a la quien sabe que quien sabe que se comió kira esta todo pegajoso de seguro un grillo ahí se lo desparramo pero bueno entonces estábamos hablando de el unboxing que tenemos aquí el unboxing del día de hoy oh my god que será esto que será esto será una laptop será una tablet descubrenlo próximamente mientras un corte comercial no es cierto no es cierto pero bueno vamos a directamente ir al unboxing vamos a ahora le parece parece un ladrillo de ese polvito que te eleva pero bueno vamos a vamos a usar este para saber que por aquí se puede abrir y por acá y por acá y y y y por acá es que luego es un show porque no sé cómo cómo son estas cajas son las cajas que se abren por un lado se abren por el otro Santiago por qué no hablas por qué no hablas Santiago no me hagas quedar aquí mal saludándote y a la mera hora eras el bot de Santiago que nada más viene por aquí oye si la brownie por qué no se no se ha metido no lo sé vamos a decirle vamos a a mandarle un mensajito a la brownie de chocolate de estoy en vivo ok ok miren como siempre aquí de aquí unos unboxing porque le llama la la atención yo creo que el olor de de esto a ver aquí ok esto es así 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 ok entonces al parecer se abre de este lado a ver vamos a ver si es cierto sí efectivamente mirenla 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 quién está aquí disculpen que la cámara no puede seguirnos pero bueno ok ahí viene el unboxing unboxing pero no disculpen nos tardamos que de dos minutos en abrir esto pero bueno veamos que tiene aquí uno de esos para que pueda jugar Kira es una motherboard que bueno ahorita también la vamos a instalar también en vivo y en directo la estamos instalando pero es una es una motherboard perfecto Kira bájate abajo y perfecto vamos con el siguiente unboxing el siguiente unboxing esto va para nuestros fans de Marin Kitakawa así que ya les di un spoiler que creen que sea que creen que sea vamos a ver vamos a ver vamos a ver vean, 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 vean viene bien protegido aunque según ahí decía la publicación de que por las distancias podría llegar dañada no sé qué pero pues viene bien protegido viene bien protegido con esta cosa de 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 aire así así ya pesa más es en esto quién sabe cómo pero pesa más y aquí también falta más a ver para que vean mejor un bobo boxing ey, ey, ey estoy acá cámara es que la cámara enfoca a la Kira como se está moviendo la Kira pero ahí estamos ¿no? ahí estamos vamos a hacer ¿qué es esto? ¿qué es esto? vamos a hacer ahí ya están ya pueden observar algo ¿no? viene en la bolsa viene cerrada la bolsa no sé si hay no sé si alcanzan a ver viene cerrada la bolsa a ver Kira se está robando toda la atención uy, estás bien pesada Kira ¿qué comete? bueno vamos a a sacar vamos a sacar esto vamos a cortar aquí listo debería tener aquí mi guete de basura al lado ¿no? a todos los unboxing que hemos hecho ok 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 perfecto ya no trae nada más la bolsa su cabeza es removible como podemos observar es removible la cabeza quizás las ven doblada porque son flexibles vamos a a volver a abrir ay ¿dónde dejé las tijeras chicos? vamos a a cortarle aquí vamos a cortar aquí también trae aquí esta piececita es su collar se le ponen aquí yo creo que para que no se le vea la este oh vean wow wow oh su cara esta su cara vean la cara vean la cara está super 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 detallada no sé si a ver ahorita que enfoque la cámara no es que la cámara me está enfocando ahí la vieron ahí la vieron vean 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 uff que que buen detalle eh mmm igual igual vamos a vamos a ponerle bien su ropa interior porque su ropa interior se quita ok y pues ok no 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 este si es el de hecho esta esta imagen esta figurita es de la que yo considero que hasta ahorita esta es la mejor escena del anime de hecho yo voy igual el manga que en el anime así que wow bueno ahí está no ahí sí creo que ya ya se puede presentar ante las cámaras no sé si ahí ah también se le ok ok sí 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 se le puede quitar el ajá se le quita el el brasier miren ahí se ve este es el brasier se le puede quitar pero obvio no lo puedo mostrar en cámara ok vamos a ver si que otras cosas trae acá este que es ajá ah ya se lo recibe ok ah ya si es que se desarma y se le puede poner y quitar el brasier ah ok entonces también se le puede quitar esto oh se le quitan las ok ok entonces ok se le puede acomodar aquí el este el ok ok aquí en la parte de atrás aquí está el brasier se le quita el brasier oh no estoy estoy fascinado con el con el este la verdad estoy fascinado la verdad este se va a unir a mi a mi colección de figuritas wow yo creo que le dejamos sin brasier nada más le dejamos el a este ahí está esta manera si le cubre perfecto entonces va supongo que va este como como ya ok este va su coche así a ver que de forma le pone aquí esta y luego no es que no sé cómo va chicos ah no es que este se le pone cuando no lleva este o sea este se le pone aquí y este se le pone acá ok 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 así para que la vean la puedan ver en mi cámara y ahí va con su collar wow no eh la verdad yo sigo fascinado enamorado de Marin Kitakawa así que bueno chicos gracias gracias por ver este unboxing número 2 bueno no es cierto unboxing de Marin Kitakawa es como el tercero o cuarto que hago así que bueno ya saben fan número 1 de Marin Kitakawa nos estamos viendo en el siguiente video veo yo